Música Lo que estamos presentando ahorita para proteger a los acreedores a la deuda y a los ajenos a la deuda en base al hostigamiento, a la difamación, a toda la presión, a todo el daño emocional que nos generan vamos muy bien, presentamos en conjunto la ley de amnistía, vamos muy bien como diputados yo creo que esto se viene porque sabe que ya nos vamos, nos queda poco tiempo y si no dejamos a Quintana Roo algo bueno, pues la gente nos va a juzgar yo estoy trabajando mucho para quedarme tranquilo con respecto a eso Bueno, tú hablas de tu trabajo en lo personal, pero a nivel grupo, a nivel legislativo pues más bien ha sido como golpes y greñazos, ¿no? y no se avanza mucho en legislar realmente Bueno, pues mira, el orgullo tiene que ser ajeno a todos los diputados yo desde que llegué al Congreso lo he mencionado, yo estoy a favor de la democracia y si el PAN hace algo bueno, pues yo los voy a apoyar, lo he hecho incluso si el PRI pone una iniciativa buena que lo dudo, pues los apoyaría en ese caso si el PRD pone una buena iniciativa, pues lo apoyaría, entonces parte del celo, el celo partidario es bueno pero no cuando puede obstaculizar la creación de nuevos derechos y la protección de los ciudadanos en ese momento hay que ser el orgullo a un lado y ver que eso no es por el PRD, ni por el PAN, ni por el PES es por los ciudadanos, ¿no? ¿Tú crees que ya ahora con el cierre de la legislatura y que está en proceso la elección para gobernador el próximo año se trabaje o se quede paralizada? ¿Que todo mundo está metido ya en las campañas y esperando pues que salga humo blanco de cada partido? Hay que entender que nosotros somos diputados, no somos operadores políticos en este momento somos diputados y vamos a estar enfocados en hacer leyes el 4 de diciembre, el 5 de diciembre yo cumplo 3 meses de ser diputado y he presentado 20 iniciativas yo voy a seguir trabajando e invitando a los demás a que se enfoquen en eso con respecto a mi reelección, soy consciente que tengo muchas posibilidades que la gente ha recibido bien mi trabajo, pero no estoy pensando en eso estoy pensando en trabajar y yo invito a los demás diputados a que se concentren en trabajar en el trabajo legislativo y a dar resultados porque todos hicieron campaña y hicieron compromisos yo fui suplente y aún así me siento comprometido entonces yo los invito a que se enfoquen en el trabajo legislativo y ya en el proceso electoral los que consideren pedir licencia para operar pues están en su derecho y ya tenemos que seguir